Niño, aguántanos afuera, por favor. Sí, patrón. Gracias. A ver, amorcito, amorcito, tranquilita, sí, tranquilita. Nomás escúchame, lo que te quiero decir es que ayer me metieron un plomo. A mí es que me crees, güey, ¿ok? Aparte de que me sacas los cachos y te metes con ese mal par... Aparte de todo eso, ¿te me crees a mi boba, o qué? Porque más bien no sos varoncito y me aceptas las cosas como son, Víctor. Amorcito, de verdad eso es lo que importa en este momento. Mira, si no te lo había contado es porque te quiero decir que ayer lo que hicieron es que me metieron un bal... Por aquí ni te parezcas, porque te lo juro, por Dios, que soy capaz de arrancártelo para que se te pasen la rechera y las ganas de estar embarazando cualquier p... que te atraviese por el frente. ¡Gracias! ¡Gracias!